Yo te miro si me corta la respiración Cuando me mires y me suben de cada corazón A silencio le admiraba decimil palabras La noche quita y te suplico que no saiga el sol Bailando, bailando, bailando La noche aquecendo, tu cuerpo mexendo Subiendo y bajando, subiendo y barrando Bailando, bailando, bailando La noche aquecendo, subiendo, creciendo, ardiendo y queimando Con tu físico y tu tipo y también tu anatomía La cerveza y la taquil, tu boca y la vía Ya no puedo más, no aguento más Ya no puedo más No aguento más Y con esa melodía, esa es mi fantasia Con tu filosofía, mi mente está vacía Ya no aguento más Ya no puedo más Ya no aguento más No aguento más No aguento más Oh 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 No me mires y me llevo a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Ironía del destino, no poder tocarte Abraçarte y sentirte en la magia de tus colores Bailando, bailando, bailando Noite enqueciendo, tu cuerpo viviendo Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Se fue boca adentro, subiendo, creciendo Ardente y quemando Con tu física y tu quimio, también tu anachumía La cerveza y la tequila, tu boca y la mía Y no puedo más, ya no puedo más Y con esa melodía, esa es mi fantasía Con tu afinidad y sufrir A mi mente está así, ya no aguento más Y no puedo más Y no puedo más Yo quiero estar contigo, bailar contigo Voler contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Aberrar tu boca A besar tu boca Yo quiero estar contigo, viver contigo Dançar contigo y tener contigo una noche loca Boa noche loca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh